Mi deseo para ellos es que para que ellos estudien y para que tengan un trabajo donde ellos pueden superarse. Quiero que mis hijos tengan experiencias buenas, que aprendan muchas cosas. En este país hay oportunidades para que ellos lo logran, pero ellos también tienen que trabajar fuerte para lograrlo. Pienso que como muchos padres quisiera que mis hijos se graduen de la universidad. Nosotros venimos de nuestro país y no pudimos estudiar, nuestros padres no nos apoyaron. También por dinero, no pudieron darnos lo que nosotros necesitamos, pero ya que mis hijos están aquí, entonces yo es lo que me deseo para ellos, para que ellos estudien y para que sean alguien en la vida. Especialmente que sean buenos ciudadanos y que sean profesionales. Y es muy bueno que haya personal que hable español en la escuela. Ayuda muchísimo porque muchos padres no hablamos inglés o si hablamos es limitado. Cualquier cosa que yo vengo con los maestros, rapidito me atiende y rapidito lo ayudan a los niños. Entonces las maestras son buenas, las que le han ayudado cada uno de mis hijos cuando están atrasados en la escuela. Y ellas trabajan más fuerte con ellos para poder llegar al nivel donde ellos tienen que estar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!